Hola a todos, en este tutorial os vamos a enseñar una de las cosas más esenciales del Excel, que es para hacer una simple tabla para llevar las cuentas. Imaginamos que tenemos un comercio, una tienda de ropa y queremos llevar una pequeña tabla con las ventas que hacemos. Normalmente, la gente simplemente hace el total del día y va apuntando que el lunes ha vendido tanto, el martes tanto, el jueves tanto. Yo os aconsejo que de entrada, aparte de simplemente poner el día, pongáis si ha sido por la mañana y por la tarde. Es decir, como normalmente los comercios funcionan mañana y tarde, poner una separación entre mañana y tarde. Para empezar a hacer una tabla, simplemente nos vamos a colocar en la casilla que queramos, por ejemplo en esta, le podemos poner el título, ventas mensuales. Como no cabe en la casilla, acordaros, si le clicáis aquí dos veces, lo va a hacer tan grande como lo necesitéis. Esto lo vamos a encuadrar. Y ahora, por ejemplo, imaginaos que esta tabla la vamos a hacer por día. Una de dos. Podemos poner lunes, martes, miércoles... Si trabajamos la tienda hasta el sábado, vamos a poner hasta el sábado. O, como mucha gente, que es lo más normal que hace, es cuando empieza el mes, pone la fecha. Uno de febrero, imaginaos. Uno de febrero y ahora si arrastramos... No hace falta ahora que escribamos todo. Vamos a ir hasta el último día de febrero. Veintinueve de febrero, pum. Vale. Con lo cual, podemos hacer, pues, diferentes maneras de llevar el día a día. Por el día real, por la fecha, o si a mí me va mejor, que como no sé el día uno que era, prefiero si es lunes, martes, miércoles. O ambos casos. Si el uno de febrero era lunes, también podemos poner aquí lunes, martes... Vale. Cuando ya tenemos dos escritos, simplemente ponemos los dos marcados, y si arrastramos hacia abajo, nos va a ir haciendo la secuencia a él automáticamente. Si os fijáis, lunes, martes, miércoles, jueves... Va repitiendo todo. Así sabemos cada día que era. Vale. Vamos a quitar esto. Una vez tenemos esto, lo suyo es que vayáis recuadrando. Es decir, marcamos todo, para no liarnos, y le decimos aquí que me lo recuadre todo, pum, para tener aquí. Vale. Simplemente ahora ya sería saber, el lunes 1 de febrero, cuánto he vendido. Como os he dicho al principio del tutorial, normalmente la gente pone el total. Imagínate que hoy hemos hecho 200 euros. Pero para llevar un control mejor, y para después poder saber si vendo más por las mañanas o por las tardes, vale, ya que no nos cuesta nada, vamos a decir, podemos poner aquí, en vez de el total del día, podemos poner mañana, tarde... Le hacemos el cuadradito para que sepamos que es esa columna. Y aquí es donde tendríamos que ir poniendo los importes que hemos ido facturando cada día. Vamos a recuadrarlo todo otra vez, como os hemos dicho, para que quede claro. Vale. Antes de poner los importes, lo suyo sería esto, pues, pintarlo un poquito. Mañana y tarde lo vamos a centrar, que se centraría aquí. Si habéis usado el work, es muy parecido al work. Por ejemplo, para la mañana, ¿qué fondo le queremos poner? Pues para la mañana le vamos a poner el verde. ¿Qué fondo queremos para por la tarde? Pues ponemos el azul. Para cada día, es decir, podemos, por ejemplo, para los días del mes, vamos a pintarlos de verde clarito. Para los días de la semana, también los podemos pintar de verde un poquito más oscuro. Y si queremos, por ejemplo, como el domingo estamos cerrados, pues, podemos pintarlo de rojo, porque aquí vamos a saber que nunca vamos a introducir datos. Todos donde ponga domingo, los pintamos en rojo ya. Domingo. Domingo. Y domingo. Vale, pues simplemente ahora ya tendríamos que introducir los datos. Como en este caso hemos hecho un ejemplo de facturación, esto, este, si ahora pongo 200, serían euros. Entonces, estas casillas, nos ponemos encima y le vamos a decir, aquí tenemos el icono de la moneda, le vamos a decir el euro. 200 euros. Si os fijáis, ya os han vendido hasta los dos decimales. Los decimales, ya que estamos aquí, os lo explico un segundito. Si queremos quitárselos, aquí podéis poner más decimales o menos decimales. Lo normal ahora mismo, si se trabaja con dos decimales, pues se ponen dos. Pero si queréis redondear, siempre se los podéis quitar. Para no tener que ir casilla a casilla, pues ya sabemos, marcamos todo lo que van a ser euros. Hasta abajo. Le picamos otra vez español euros. Y ahora mismo ya está el formato hecho. Con lo cual, si aquí pongo 100, automáticamente me va a poner 100 euros. Vale. ¿Cuál es la finalidad de esto? Sería saber cuánta facturación he hecho este mes. Vamos a quitar esto de aquí. Para que, si podemos ver toda la serie entera. Bueno, no nos deja. Vale, el total, tenemos dos opciones. Ponerlo aquí abajo. Y poner total. Con lo cual aquí vamos a querer que nos sume todo esto que hay aquí. Podríamos introducir la fórmula manualmente. Es decir, nos ponemos encima de esta casilla y le decimos que esta casilla, todas las fórmulas empiezan con igual. Es igual a esta casilla, más esta, más esta, más esta, más esta. Claro, es un poco cansado. Le vamos a decir que fuera. Hay una opción que tiene Excel para no tener que hacer esto manualmente. Que lo tenemos aquí. Autosuma. Nos ponemos en esta casilla, le damos autosuma. Y le decimos que el autosuma queremos que sea de todo esto. Pan, 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 pan. Hasta aquí. Le damos, una vez seleccionado al intro. Si os fijáis, ya me ha sumado 200 más 100, 300. En el otro sitio, lo mismo, autosuma, pero esta vez la de tarde. Todas las casillas de por la tarde. Le damos aquí, intro. Bueno, ahora no tenemos nada, pero vamos a poner aquí que este día hemos hecho 50 euros. Más 60 euros. Pues si os fijáis, ya me ha sumado. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Entonces, significa que cada día tendríamos que escribir, venir aquí y escribir, pues lo que hemos hecho. Con lo cual, que es lo que os decía al principio, si lo hacemos de esta manera, podemos saber nuestra tienda, si tiene un mayor índice de venta por las mañanas o por las tardes. Entonces, imaginaos que por la mañana solo facturo 10 euros y por la tarde 600, quizá me tendría que plantear, pues, hacer un horario más corto por la mañana y exprimir más las horas por la tarde para hacer, pues, una facturación mayor en mi negocio. Vale, esta casilla de total, yo la he puesto aquí, pero que sepáis que la podemos poner en cualquier sitio. Imaginaos que la queremos hacer aquí. Total. Total de ventas. Y queremos que el resultado nos lo den esta. Hacemos lo que os he explicado. Bueno, como hemos hecho dos separaciones, vamos a poner total de ventas. De venta mañana. Por la mañana. Y total de venta por la tarde. Vale, nos vamos a poner en esta casilla. Y le decimos que aquí nos saque el resultado. Es decir, por la mañana, autosuma, ¿de qué? Pues, desde aquí hasta aquí. Le damos al intro. Y ya nos ha sacado el total. Por la tarde, autosuma, ¿de qué? Desde aquí hasta aquí. Intro. Y ahora, pues, aquí nos va sacando las autosumas. Si os fijáis, aquí me ha cogido un formato diferente. Me voy aquí y le digo, no, no, este, quiero este formato, el español. Vale, aquí, pues, lo de siempre. Podemos, pues, dejarlo un poquito más bonito. Combinar las celdas. Encuadrarlas. Aquí igual. Combinar las celdas. Encuadrarlas. Aquí igual. Encuadrarlas. Y luego, pues, si queremos, le podemos poner un color diferente o lo que sea. Acordaros que ahora esto, al ser fórmula, va a estar siempre ligado a lo que ponga aquí. Es decir, que si ahora, el jueves, facturáis 5.000 euros, automáticamente, ¿veis? 5.000 euros. Imaginaos que a veces ha pasado. Que facturáis un montón. Fijaos. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha puesto todo cuadraditos. ¿Qué ha dado? ¿Un error? No. Simplemente, esto Excel lo da porque no caben tantos números en esta casilla. Simplemente tenemos que venir aquí arriba, estiramos y ahora ya sí que nos da el resultado. Cuando él, no, fíjate, lo vamos a poner otra vez más pequeño. Si no le caben los números, te da esta salida a la fórmula. No significa que haya habido un error en la fórmula. Significa que no caben los números. Agrandamos el espacio y ya nos cabe. Esto a veces es un error común para principiantes que no saben por qué pasa eso. Se piensa que es un error en la fórmula. Lo que simplemente es que no caben los números. Y bueno, esto sería lo más básico, básico, básico para hacer un control de cuentas de un pequeño comercio. Luego también, si queréis sumar, imaginaos, solo los lunes, pues siempre poner, siempre se puede hacer otra cosa. Por ejemplo, ventas de solo los lunes. Imaginaos que queremos saber, ¿qué hemos vendido solo los lunes? Solo los lunes sería esta casilla. La vamos a pintar de amarillo para que lo tengamos claro. Solo aquí vamos a poner otro valor. Imaginaos solo esto. Solo esta casilla. Y solo esta casilla. Porque solo queremos saber, las estoy pintando en este color para que sepáis, que solo quiero saber lo que he vendido los lunes y por la mañana. ¿Cómo lo haría? Pues muy sencillo. Nos ponemos aquí encima, le damos igual. ¿A qué es igual esta casilla? Pues a esta casilla, con el signo más, esta casilla, más, esta casilla, más, esta casilla, más, esta casilla. Ya no hay más lunes. Le damos al intro cuando hemos acabado. Y nos ha hecho la suma de las casillas que yo le he dicho. Aquí siempre, cuando os ponéis en una casilla, si os venís aquí, está la fórmula que habéis escrito. Es como el juego de barco. G4. G4. Y esto sería, ya luego, si queréis sofisticar un poquito para saber solo lo que habéis vendido los lunes, los martes, los miércoles, pues habría que ir haciendo las secuencias poco a poco de cada día. ¿Vale? Pues nada, simplemente esto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.